Con 135 médicos y más de un centenar de enfermeros, la principal institución pediátrica en la provincia distingue a esta especialidad con su entrega. El personal establece su propia perspectiva desde la cotidianidad. Me gusta trabajar con los niños, ese vínculo con el niño es algo diferente, es algo mágico. A veces el niño puede estar enfermo, puede tener muchas patologías, pero siempre tienen una sonrisa en la cara a pesar de todo lo que presentan y me encanta trabajar con los niños. La pediatría es algo compleja, es una especialidad muy compleja, de las más difíciles que existen. No solo a veces hay que lidiar con el niño, sino también hay que lidiar bastante con los familiares. Todo el mundo de una familia no tolera, es decir, que un niño esté enfermo. El más pequeñito de la casa siempre es la preocupación, todo el mundo siempre está muy interesado en él. Y sí es algo complejo. A veces es cierto que el paciente no te dice ni lo que tiene, ni dónde le duele, pero desde etapas muy tempranas de la medicina, incluso cuando comenzamos las residencias en pediatría, nos enseñan y nos preparan para sin que el paciente tenga que hablar ni decir nada, saber qué es lo que le pasa a ese paciente. Desde el cuerpo de guardia y los restantes 19 servicios, los profesionales del centro son responsables de la atención a los más de 80.000 menores de 18 años residentes en la provincia. En el caso de la pediatría, lo que lo diferencia, digo yo, es que el médico tiene que tener entonces mucho más entrega, mucho más paciencia, mucho más sensibilidad, porque el niño se muestra ante una enfermedad o su conducta es totalmente diferente a la del adulto. El desarrollo de la pediatría ha logrado individualizar los diferentes padecimientos en estas edades. El Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto durante más de medio siglo ha desarrollado investigaciones científicas que contribuyen a la atención asistencial. Nuestros profesores, profesores que todavía contamos en el claustro nuestro, fueron los que fundaron la pediatría en Cienfuegos, comenzaron los primeros pasos de pediatría en Cienfuegos. Así que contamos con una fortaleza todo este tiempo importante en la pediatría de Cienfuegos. De esta manera, desde el pediátrico provincial, los profesionales Cienfuegos mantienen, a golpe de entrega y sacrificio, la máxima de atender con calidad a los más pequeños de la familia. Roxana Martínez, Notisur.